Bueno, a ver qué tal. A ver si esta gente viene ahora a hacer aquí algo o qué. ¿Viene de qué brecha? Nada. Lo jodes con la PC por eso. Entiendo. ¡Uh! Los cólicos sí me huele la cabeza. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Ay, la Maru desde abajo, tío. Lo peor que no iba ni para mí. Iba para la batería, tío. Cuidado de impresora, eh. Ari, contigo, ¿vale? Son dos abajo, ¿vale? Dos personas abajo. ¿Otro más? Oh, escopetilla. Con escopeta, abuelo, cerrando. No, te digo, ¿por qué haces con la escopeta? Me ha matado, tú. Me ha pegado un zambombazo de una. No sé ni dónde posicionarme. Tú, Raiden, te la llevas. Puente uno, eh. Puedes meter esta vez, Flor. Te voy a venir escopeta, Flor. La Maru. Tienes un ferro y todo eso ahí, Watt. Ah, ok. Te tienes que subir. No te sepa antes que te metes. Cuidado. ¡Trapilla! ¡Trapilla! ¡No! Me di la vuelta, pero no sé... ¡Ah! Bueno. Esa es toda la ronda la mierda a la Maru, eh. Qué malidad. Literal. Una vez que voy a hacer Bandistree, me viene una Maru de debajo, coño. Una escopeta. Dale. Voy a pasarlo de juego, carajo. Venga, vamos a hacer lo mismo. Con frío, eh, chavales. No habrán refuerzos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno. Sí, creo que sí. Ustedes a Fenris, si queréis, Flor. Voy. A ver, no me da refuerzo a la trampilla esa. Hemos muerto ahí porque somos malísimos. Como que subo una Maru por una pita. Deja a los man. Claro. Cojo un gorro y me quedo abajo. Y así hago subo por la trampilla. Raiden la ha escuchado dos horas antes. Parece que el pobre estaba ahí pasando las putas. ¿Te das cuenta lo que ha hecho el de Puente, Raiden? Que ha pasado por todo el Fenrir y luego ha vuelto otra vez. Volvió y se puso a dronear. Sí, sí. O sea, pasó, estaba ya fuera del alcance y volvió otra vez para atrás. No sé. Fue increíble, la verdad. Yo también hubiera flipado ahí. Se la hizo mi amigo, eh. Hice más de Play 3. Madre mía, joder. Que iba... 30 FPS el tío. ¿Dónde preferís el Thunder? ¿Ahí en esa esquina o en esa? Ahí, ahí atrás. Sí, ahí atrás. Vale, refuerzo. Voy a quedarme aquí una especie de brecha o algo así. Esto lo tengo para... Bueno, lo refuerzo para evitar que me haya rompado. Tendría que estar abajo por cojones ese drone, eh. En la zona de mapas. Sí, está aquí abajo. Falta rotación. No hay nada. No tengo problema. Rotación, Bobby. Con satito. Mira, ya para el Bat. Tendría que estar abajo con B. Tendría que estar abajo con B. Un poquito con puente, ¿vale? Todo eso. Para rushear, eh, creo. Sí, entró uno ya en L. No había nada. No había nada. Oh, ficiado. Yo tampoco. Esto es para acá abajo. No, me ganó. Flor tiene a dos. Jing y... Creo que... Thermite. Vale, joder. Vaya momento para tener a coger aquí. Flor de fugas creo que en puente, eh. Sí. Buena. Marca los dos bien. Puente uno. Pero no hay un puente. Tenemos... Sedax acá. En verdes. Marcado. Iseori. Trocadísima. He visto el último puente. Estuvo puente. ¡A por él! Es que vaya escopeta que tengo, tú. Bueno. Eso no puede hacer mucho, gente. De mierda la escopeta está. Ahí, ahí, ahí. Brrrra. Para. Pum, pum, pum. Bien hecho, se vale. Bien, bien. Muy bien hecho. Han querido hacer ahí un ataque rápido. Al final... Bueno, está bien. Estábamos esperando nosotros que abrieran la brecha, atacaran abajo y nada. Nos han sorprendido con el ataque y tal. Muy bien, muy bien por ello. Lástica de ese camión, vergas. Tiki, tiki. Recargamos todo. Y acá. Creo que abren... Amarillas dobles, ¿no? Amarillas. He arribado, Ram. Vale. Debe estar el rappel de ventana de rayos. Cuidado. Sí. Ah, sí. Ok. Ya entró la ram. Escuché el rappel. He abierto ventana doble de submarino, ¿vale? Ok. Vale, muerto creo que era un green, eh. Uh. ¿Dónde es el floor? He entrado, tipo. Había entrado. Estaba peleando con ellos. La puerta abajo. Bien. Bien. Recargo. Cubrime. Eso toma muy siluoso. Creo que entró, ¿no? No sé. Esa es la de izquierda, Dari. No, no. Estoy truando ahí. Cuidado que el techo en baño está abierto. Vale. El techo en baño está abierto. Vale. Principal sería. Tengo gente de amarillas. No sé si en dobles. Amarillas. Hoy. O en escaleras. No lo sé. En escaleras no había nadie. Puede que dobles. Todo la hoja conmigo. Lo sé. No me lo tiré, me disparó. Si no, no. Dispare preferido. La nómada fuera de ventana de baño. Vale. Paso, paso baños. Arriba hasta la... Ya no hay nadie. Muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Inicio. ¿Quién fue ese? Ah, me estás sacando a mí. ¡Dime, dime! Acuera, ventana de baños. Vale, lo tengo conmigo. Dobles amarillas, ¿vale? Vale. Vale. Dobles amarillas. Está quito, Rayan, eh. Entró. No, a uno a uno. Ah, no. Ostras, tío, el centro. Si, se escucho. Está conmigo. Baño. Deja que pase. Vale, tengo. Bueno, no pierdo posse. No. Se va a mover hacia baño ahora. No va a ser. A punto. Tenemos cámara. Si, te en baño. Bien, para acá. Está contigo, pues. Muy bien. Bien, eso. Bien, bien, bien. ¡Brrra! Kevin Pryfair, ¿no? ¿Pryfair? Sí, sí, sí. ¿Cómo son todas las FPS, eh? Va volando el tío. Van a jugar, me imagino que por abajo, ¿vale? Para intentar, yo qué sé. Voy a ir a sacar los ratones estos. Juegan bien organizados. Me gusta, tío. Me gusta cómo juegan. Esta es la ventana, ¿no? En la puerta, perdón. Perdón, puerta. En la puerta acá arriba. De... no sé cómo será, Mario. El balcón. Hostia, estoy muertísimo. Qué cagada. Son tres abajo. Pulse abajo. Hay que tener cuidado con C4. Eh... no. Pulse en escaleras de verde y dos más abajo. No sé si era una Solis, ¿vale? Eran otros dos. Gente, cagada mía. ¿Por qué? No tenía que haberme metido. ¿Por qué no? Me han disparado un sitio. No sé dónde me han disparado porque tenía silenciador. Es una cagada. Eh... uno, uno en la puerta, uno en la puerta, Flor. Cuidado. ¡Uff! Bueno, vale. Entra, entra en brecha, entra en brecha. Cuidado del pulsa, eh. Le voy a buscar el pulsa, le voy a buscar el pulsa. Le voy a buscar el pulsa, le voy a buscar el pulsa. Uy, voy, voy, voy. Voy a plantar, eh. Ah. No, está en mapas. Planten, planten. Vale, ¿y en puente es capaz? No. Sí, está en puente, está en puente. Joder, es una cagada. No, no te voy a dar. Madre mía, menos mal. No habéis matado ante vosotros, milagro. El pin, el pin. El pin dice, pasar por delante. Uff, de todo el mundo. Pues te digo una cosa, había un drone en la calle y se estaba detectando al Vigil, tío. Y yo digo, ¿dónde está el Vigil, tío? Venía por el puente. Estando el drone en la calle, toma por el culo. Nada, fallo mío ahí, tío, fallo mío. Me ha disparado con un silenzador, no sé dónde venía. Y de repente me he visto ahí un poco rodeadete. Pues es de la muestra de la falla mía. Pero sí, efectivamente, jugaba ahí abajo. Bien hecho, gente, bien hecho. Por eso, ¿por qué no juegas algo que salga de tu zona de confort? Blackedar, he jugado con absolutamente todo, tío. Ese es el problema, que he jugado con absolutamente todo. Todo, con todo. Y ahora que puedo jugar algo que me apetezca jugar, me pongo a jugar con montaña. Este vídeo, por ejemplo, jugando con Echo, jugando con Tu Braus, jugando con Maestro. Aquí jugando con montaña, jugando con Zofia, jugando con Nock, jugando con Vigil, jugando con Bandit. Esto es jugando con Mira, jugando con una RAM, no me acuerdo. En fin, esto es un poquito todo. Porque este jugando con Dock, con Jhin, con Capcam, o sea, me refiero. Igual en otro momento te lo compro, pero hostias, no puedo decir que ahora es como, no. ¿Por qué no juegas otra cosa para ser zona de confort? A ver, no lo he dicho, déjame jugar con algo que me apetezca jugar, ¿sabes? Te metes jugar con todo. ¿Crees que va a llegar un punto que no vas a jugar más el R6 porque te haya cansado? No, camión, porque ese punto ha llegado hace muchos años. Es decir, yo ya no juego por diversión al juego, juego por contenido, juego por trabajo. A mí, por ejemplo, ¿me gusta jugar el R6? Sí, pero no es algo que yo juegue fuera de directo o fuera de grabación. No lo concibo como eso, ¿sabes? Vale, lo que voy a hacer aquí a diferenciar antes es... Señor con escopeta. Muy cerca. Vale. Nada, a veces le voy a gastar utilidad sin más. Vale. Unísimo gasto. Mándale, Flor, que no hay nada. ¿Tenés vos, 0, 0, 0, Melo? Sí, sí, no me preocupas. Ah, bueno, tengo que ir para allá, voy entonces. Abrimos ya. Vale, Smoke estaba en verde, ¿vale? Ha gastado yo en un humo. ¿Estaba arriba o...? Estaba arriba, perdón. Vale. ¿Cómo está esto? Dame un segundo. Vale. Hemos muerto en rojas. Cabaira estaba por abajo, ¿vale? No, Cabaira ya está arriba. Quedo el sedas aquí. No, se agacho bien, qué buena. Aguantame, aguantame. Lo tienes ahí. Vale. ¿Dónde estaba Cabaira? Estaba arriba, en la otra bomba. Oh, WTF. Se ha ido debajo de arriba. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Eh... Aguante, que voy para allá. Pasillo, pasillo. Sí, lo perdí. No, no está abajo, Flor, eh. Ok. Cógese a las plantas si querés. Sí. Ah, lo he cogido yo ahora, coño. Vale. Ponte si puedes encima de... No sé si puedes subir encima de eso. Sí, bueno. Vale, dame un segundo. Sí, sí, sí. Sí, se puede, se puede. Igual me va a ir, tira nada. No creo que las puse. Ay. Pero acaso bien. Me vea de ahí. Ay, me he matado. ¿Dónde? Melo. Conmigo. Ah, conmigo. No sé por dónde ha venido, tío. Lleva dos horas dando vueltas. Por mi espalda. Por Verdes, ¿no? Por Puente. Oh, pues puse para allí. Joder. Muy buena. Que me ha quedado, tío. Ay, Dios. Sí. Gente. Vale, Flor, un placer. Yo me voy. Venga, gente, un placer. Venga. Un placer, un placer. Chao. Chao. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.